El desarrollo de UMAM continúa con el banderazo de inicio de la rehabilitación de la calle 19x48 y 48 del fraccionamiento ASIM, que después de 25 años será intervenida para mejorar la movilidad y el tránsito del municipio. Entre las acciones que se van a realizar destacan la repavimentación de 4.538.84 kilómetros cuadrados de vialidades y la construcción de 10 piezas de pozos pluviales que contribuyen a evitar accidentes de tránsito que pongan en riesgo la integridad física de los ciudadanos al impedir inundaciones y anegamientos. Gaspar Ventura señaló que estas obras son un compromiso cumplido con las familias humanenses, que durante mucho tiempo han esperado que se invierta en infraestructura carretera para erradicar los baches que han sido una constante queja ciudadana. Los vecinos de la zona agradecieron a la actual administración por tomarlos en cuenta y ponerle solución a una de sus principales demandas, que durante años venían solicitando y ninguna autoridad les resolvía. ¡Suscríbete!